MÚSICA 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 Este es una película de la ciencia que se puede hacer una película de la ciencia, que es un película de la ciencia, ¿y qué hacía? Si no, no. Si no, 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 no. En la ciencia, ¿qué tal? Que no, 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 no. Lo que todo el mundo, ¿qué tal? Hola, yo. Soy Shain, desde el Shining Story. Y por aquí estamos explorando todos los productos de la ciencia, de los productos, marcarlas, texturas, y demás. Es un día muy bien. También hemos tenido nuevas presentaciones. Muy bien. También tenemos la comida de los demás. Es parte de la ruta, ¿no? ¿Es un hotel en este año? Es un hotel en este año. Es muy útil para los estudiantes, para los profesores. Plus, todos están en un río. Es una gran vida. Es una energía muy alta. Es una energía muy buena. Gracias. Gracias.